y nos acompaña en este momento en vivo para la Voz de la Mañana, Wadi Gaitán, analista político. Wadi, bienvenido a la Voz de la Mañana. Arranquemos con esas cifras. La aprobación de Biden ha bajado en casi 20 puntos actualmente con un 44%, menos de la mitad del país está de acuerdo con su manejo. ¿A qué se debe todo esto? Sí, Carolina, todos nosotros recaudamos y recordamos el ser que hace 12 meses y inauguramos a lo que es el presidente que recibió los más votos. Entró como un presidente muy popular y prometió mucho. Prometió combatir y derrotar el COVID, elevar la economía. Pero hemos visto que el contexto es importante. El presidente Joe Biden históricamente ha sido alguien bien centrista. Pero el Congreso actualmente en el Senado está bien dividido, 50-50. Pero también su propio partido. En muchos de estos temas que él ha tratado de ser un líder en la área de la economía, en la batalla contra el COVID, él ha tenido que negociar con su propio partido, con algunos siendo de la ala un poquito más izquierdista y otros siendo demócratas que son un poquito más conservadores. Sabemos que Joe Manchin y Kristen Sinema le han sido los votos claves en todo proyecto que ha tenido que hacer y esa es la realidad que sigue en estos siguientes 12 meses que él va a tener como presidente. Y tomando en cuenta lo difícil que ha sido para todos la pandemia y cosas fuera del control de cualquier gobierno, ¿cuáles serían, según tu opinión, las victorias y derrotas del presidente Biden hasta este momento, hasta la fecha? Yo creo que lo que vimos en noviembre pasado cuando se pasó la legislación histórica de infraestructura es lo que más él puede decir ha sido su proyecto clave. Sabemos que este proyecto de ley va a dar fondos, o dio ya fondos, porque es ley para nuevos puentes, para carreteras, para reparaciones de aeropuertos. Y al centro de su plan él dijo que esto iba a mover la economía, iba a crear trabajos, iba a permitir que el estadounidense nuevamente sienta que la economía está a su lado. Pero desafortunadamente para el país y para Joe Biden, la inflación ha sido la batalla en contra de ese plan económico que él ha tenido. Por eso es que actualmente todavía está trabajando con los demócratas e intentando trabajar con los republicanos para el plan que ellos llaman Build Back Better, que se enfoca en temas económicos para reducir la inflación y asegurarse que los estadounidenses puedan tener una mejor economía. Y Wadi, hablamos del tema de la inflación, de la pandemia, pero queda un tema flotando que es el tema de inmigración. Tanta gente que votó por Joe Biden justamente por esa promesa de una reforma que está, bueno, lejos de cumplirse. ¿Sería este un factor cuando vemos esas cifras, 44% de la gente que está a favor de su gestión, esa falta de una reforma, esa falta de cumplir esa promesa de campaña? Es un factor grande. Sabemos que el día después de su inauguración, él salió con un plan y con un reto para el Congreso diciendo que él quiere apoyar una reforma migratoria. Pero lo que muchos critican es que después de ese día, después de ese anuncio, él no tomó pasos para ir a negociar, para tratar de verdaderamente impulsar una reforma migratoria. Muchos de estos mismos críticos, que son gente que abogan para el tema migratorio, han dicho que si él hubiera cumplido sus promesas de inmigración, uno, sería algo de beneficio para el inmigrante, pero también de beneficio para la economía. No estuviéramos viendo un nivel de desempleo que estamos viendo ahora porque hubiéramos visto más movimiento en la economía. Esto es algo que pone en peligro a los demócratas en las elecciones que vienen ahorita en noviembre. Wadi Gaitán, analista político, podríamos conversar contigo todo este espacio de noticiero, pero nos toca decirte adiós. Gracias por estar aquí esta mañana y contarnos un poco más de lo que pasa con otras vestidores con este tema de la política, de las encuestas. Wadi, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Y hacemos una pequeña pausa, pero más adelante... Gracias. Gracias.